Música Si, sedu que jajabandado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu ni al lado ya estaba llamándome Muestra el mar camino que ya voy Tú, tú eres su alemana y yo soy la meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que en paz la luz y hacia el lado de un sol Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos los sentidos van viviendo más Hasta que tu mano se ven como duro Despacito, quiero deciros tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte de eso es despacito Tengo en las paletas de tu laberinto De estar en tu cuerpo todo un manuscrito Acesse o canal da Integro do Som no Youtube E o suamusica.com E curta o melhor do reggae Dos lugares favoritos Deja-me superpesar tu sona de peligro Hasta provocar tus gritos Despacito, quiero deciros tú que yo despacito Despacito, quiero deciros tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte de eso es despacito Tengo en las paletas de tu laberinto De estar en tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero verme darte pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Deja-me superpesar tu sona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me despedido Despacito Tengo en las paletas de tu laberinto Tengo en las paletas de tu laberinto CC por Antarctica Films Argentina